Me llamo Inés Crico Varela, tengo 19 años y vivo en San Isidro. Me gusta lo que es la estética un poco más formal. Me gusta tener mi onda. Hay modas que simplemente no van con mi personalidad. Entonces resalto lo que me gusta para sentirme bien y atractiva. Y no sé, me parece que cuando uno se siente bien consigo mismo pisa distinto. Cualquier estado de ánimo, cualquier situación se acompaña con una canción, con una melodía, con un soundtrack. El mundo sin música sería chato. La música para mí solo se explica con música, no hay palabras. Estábamos más nerviosos que ya. Qué emoción, ¿no? A la hija ahí, en este escenario. Qué loco, ¿no?